Muchas son las personas que les ha pasado más de alguna vez que cuando les presentan a alguien no encuentran la manera de entablar una conversación. Pero ante este problema, lo más importante es tener interés de conversar, ya que con ello la plática vendrá sola y el hielo se romperá. Entre los temas de conversación que suelen tener más éxito entre los jóvenes son los temas intrascendentes y divertidos, ya que te dan la oportunidad de conocer mejor a la persona. También están los temas clásicos como la música, práctica o gustos en algún deporte, sitios para salir y divertirse, películas de preferencia y aficiones en general. Para los adultos están los temas serios que se pueden hablar con facilidad aun cuando se conozcan muy poco. No tienes por qué entrar en temas personales, son cosas sobre gustos, deseos, preferencias. Recuerda que deberás adaptar los temas al tipo de persona, la situación y el momento. Es importante que sepas que de una pequeña frase se pueden sacar una multitud de temas de conversación, y de esta manera se va formando una cadena que puede alargarse indefinidamente, haciendo que la conversación sea espontánea y fluida. Para romper el hielo, nada como aquellos temas de los cuales seguro sabrás qué decir, ya que te ofrecen la ventaja de prestar la suficiente atención de lo que la persona te dirá, y así la podrás conocer un poco más.